¿Kondo está grabando? Ave María Ave María Paso Gracias Gracias Paso Gracias ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy estipiando Condu! ¡Sí! ¡Está grabando Condu! ¡Ojo a la chican! ¡Qué hubo! ¡Hey! ¡Estoy estipiando! ¡Vamos! ¿Qué tal Raki? ¿Cómo estás? ¡Bien! Es que... Pega mucho hoy el sol también, ¿eh? Hace más sol y es un poco más tarde... ¡No, no! ¡Dice perdón! ¡Ha salido de fiesta! Y se fue de fiesta y... ¡Fiesta! ¡Bueno! ¡Que no has dormido lo que tenías que hacer! ¡Que no has tomado algo! ¡Sí, sí! Y hoy no me he caído y me siento hasta mejor que todo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que hazlo de verdad! ¡Que lo grabo! ¡Yo no me he caído! ¡Oh, no, no! ¡Está hasta la piscalera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Como! ¿Qué, qué? No, nos va a pasar... Subiendo las escaleras... La cara que ponemos al dejar subir... ¿Arriba de todo? Está por aquí, ya. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás aquí? A ver... Conducta, ¿sabando? ¡Hola, qué tan chajo, ¿no? ¡Hola, qué tan chajo, ¿no? No, no hay que temerse y te pasa el final. Ya, ya, ya. No, tenés que hacerle... ...como hice yo. Una vez. Ya no estás a este, no te veo nada. Ya no te pasa el final. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Que si me caigo el tío! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Esto es la bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Como vayas para allí! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! ¡Ven! ¡Ajantela! ¡Te señalo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No la vi a cualquier salada! ¡Ya! ¡No se lo han grabado! Sí, eso fue que se quedó la cámara, ¡Adiós! ¡Ahora sí, eh! ¡Vale, Raki! ¡Ya te fue el baño! ¡Ya te fue el baño! ¿Has visto? ¡Sí, yo estoy en el agua ya! ¡Se me está montando rápido! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Te me ha tirado ahí! ¡Eh, tú! ¡Jajajaja! ¡Ya te fue el baño! ¡Ahí, ahora es! ¡Para vez sí conozco! ¡Ay, está cabrón! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Que cabrón! ¡Jajajja! No caes, eh ¡Cállate, cállate! ¡No se sienten! ¡Toma! ¡Obe! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¿Qué haces ahí como una rana? ¿Qué haces ahí como una rana? Está como que era... ¡Mira! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Espera de tirarme! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Señor Raki! ¿Yo? ¡Gracias, gracias a todos! ¡Más a todos! ¡Pero no te tienes muy dificado! ¡Por si acaso! ¡Te tienes muy alta! ¿Qué? ¿Estás grabando? ¡Héctor! ¿Estás grabando? ¡Héctor! ¡Héctor! ¿Aquí se va? ¡Sí, sí! ¡Se va, tío! ¡Venga, Manu! ¡Venga, vamos! Luego, tú estás ahí y te saltas por encima. Pero no te daré un golpe, tranquilo. ¡Venga, va! Y luego os tiro piedras. Espérate, ¿cómo lo hago? Te grabas... Saltas y te graba. ¡Qué daño! ¡Jajaja! A ver, ¿cuándo? ¡Jajaja! 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 Nos tiramos y... ¡Quateria! Que déjime... ¡Cuándo! Veera, qué del escuador. 1... 2... 3... Baja... Baja... ¡Chajaja! Casi el aprión es un oppression ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te da animos pero así, ¿eh? Vamos a cerrar otro día ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, de cara! ¡Cuidado los... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cutado! ¡Nosotros! ¡Gracias!